La Vida 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 que cuidar y me enseñó a cocinar, me enseñó a lavar mi ropa, me enseñó a hacer todo en mi casa, entonces hizo que mi vida ahora sea una vida tranquila, un hombre independiente, gracias a Dios y sobre todo feliz, feliz ¿por qué? Porque un día que yo le dije, mamá me dijeron cieguito, es que en el colegio, en la escuela me dijeron no vamos a jugar más con el cieguito, ¿no? Y yo me puse muy triste y ella me decía, Camilo, es que tú eres ciego, tú no eres sordo, tú no eres mudo, tú no eres parapléjico, tú no eres manco, no, tú eres ciego, pero eres un hombre ciego que vale la pena, me enseñó a aceptarme como soy, aceptarme ciego, pero hay muchas personas que esconden a sus hijos porque tienen una discapacidad y eso es un error muy grande, no hay que esconderlos, hay que sacar simplemente lo bueno, porque los discapacitados tenemos muchas habilidades, somos personas totalmente normales que tenemos nuestro corazón, que sentimos, que pensamos, que somos de este mundo y somos amados por Jesús, aceptados por Jesús, entonces no hay que esconder a su hijo que tenga una discapacidad o que tenga una enfermedad, ¿no? Por el contrario, darle ese amor incondicional que nos entregó Jesús a todos nosotros, darle esa comprensión, esa aceptación, valorar a esas personas y ayudar a nuestros hermanos, entonces es muy bonito cuando mi madre me decía, es que yo no lo escondí a usted, yo nunca lo escondí, yo nunca me avergonzé de usted, porque usted es un niño normal que puede hacer todo en su vida y me voy dando cuenta de todo eso, yo he visto otros niños, ayer nada más y nada menos, estaba en una comunidad allá en Chicago, en el Buen Pastor y había un niño ciego que tenía 11 años, tiene 11 años el nombre, y salió ahí a cantar conmigo una canción y me decía la mamá, Camilo es que a mí me da pesar regañarlo, el papá me decía, yo sí soy más fuerte con él, pero a mí me da pesar, a la mamá le da pesar regañarlo, en la escuela le enseñan a hacer todo, tiene todas las tecnologías, las facilidades, el computador que le habla, el iPhone, tiene todo, pero el niño ciego no quiere cumplir con las reglas de la casa, y no solamente el niño ciego, todo joven, a todos nos da pereza hacer las cosas de la casa, porque creemos que los papás son los que tienen la obligación y ya, pero así como todos somos una misma iglesia, que tenemos que colaborar con la iglesia, que todos somos una misma iglesia, así mismo, nuestro hogar es el hogar de toda la familia, no es el hogar de los papás, de los que pagan las cuentas, no, de todos, y ayer yo le decía a esa señora, no cometa más ese error señora por favor, tiene que reprender a su hijo, tampoco para que se vaya a pegarle, pues no, tiene que enseñarle que la vida es hermosa, que la vida es maravillosa, y que tiene también que no volverse esclava de su hijo, porque que tal que yo me llevara a mi mamá para la universidad a estudiar, como se vería eso, yo estudiando con mi mamá y tenerla toda hora ahí estudiando conmigo, no, ella tiene su trabajo, que tuve que hacer, aprender, a salir solo por la ciudad, es riesgoso, a todos nos puede pasar cualquier cosa si salimos por la ciudad, pero quien nos protege, Jesús y la Virgen María, entonces hay que enseñarle a nuestros hijos a llevar una vida más tranquila, pero a tener también sus deberes, sus responsabilidades. Voy a cantar una canción maravillosa, porque me siento muy contento de venir aquí, me siento muy contento de que el Espíritu Santo cada vez nos toca, cada vez fluye entre nosotros, voy a cantar una canción muy especial, una canción que me gusta mucho, porque el Espíritu de Dios está aquí entre nosotros, y se llama Ven y Tócame. El Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está en ti, el Espíritu de Dios está pasando por aquí, el Espíritu de Dios está en ti, el Espíritu de Dios está pasando por aquí, el Espíritu de Dios está en ti, el Espíritu de Dios está en ti, el Espíritu de Dios está en ti, déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque, a ver tu corazón, déjalo que te toque, 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 El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en mí El Espíritu de Dios está pasando por aquí El Espíritu de Dios está sobre mí Tócame, tócame Espíritu de Dios, ven y tócame Señor Tócame, tócame Espíritu de Dios, ven y tócame Señor Tócame, 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 tócame Tócame, tócame, tócame El Espíritu de Dios, ven y sáname Señor Tócame, 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 tócame El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está aquí No sé Que vinieron aquí la vez pasada Estoy próximo a grabar otro CD religioso Hay que ver cuando Dios quiere que lo grabemos Estamos consiguiendo el dinero precisamente de la venta de estos discos De mi CD Yo tengo tres CD rancheros y uno religioso Los que hice pues en mi carrera cuando Cuando empecé a cantar Y esta canción me gusta mucho cantarla porque Porque me llena de alegría Me llena de alegría Decirle a Jesucristo que yo estoy aquí Para Para que Él haga conmigo Lo que Él quiera Porque yo sé que Él me ama Y Él nos ama a todos Entonces esta canción Está en el CD Jesús tú eres mi luz Es una canción bien animada Vamos a cantar todos Y Como digo yo De verdad Todos me acompañan Con las palmitas O con el canto A mí por señas no me sirve ¿Verdad? Me hacen señas de que está animado Animada Nunca me voy a dar cuenta Entonces No, de verdad que sí Siempre sintiendo que Mirando con los ojos del alma Un abrazo para todos Y vamos a cantar esta canción Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Yo estoy aquí Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Yo estoy aquí Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Yo estoy aquí Dios ha sido y veo Una novedad Que está pasando Y va a la tierra y veo Una cantito Que yo caminando Con esta novedad Que esta gente No sabe a dónde va ¿Quién les podrá decir El camino Si el cuerpo es nuestro Señor Dice Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Yo estoy aquí Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Yo estoy aquí Fuerza múltipo en el pecho lleva el amor y paz Y a pesar de eso la esperanza aumenta más Y a todo amor que nace en el suelo de ángeles que tiene amor Dios en cielo y cielo me trae fe en mi salvador Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo la mayor historia ¡Y si! 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 Trastíname o el mirar perdido de un hermano, en busca del mismo viejo, la misma fe viene encaminando. Y por mi deseo que aumentando siempre es la procesión, para que todos traten que con la voz esta oración. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, ahora estoy. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. La vida es hermosa A mí como ciego me han pasado muchas cosas en la vida Que me ayudan a darme cuenta De que ser ciego es maravilloso Yo vivo mi vida maravillosamente bien Entonces, eso sí Ahora dicen que estoy buscando novia Dicen por ahí, yo no sé Que con papeles y toda la cosa Yo no he dicho nada Oiga, eso sí, nunca me casaría con una ciega Ustedes, ustedes se imaginan eso Yo he casado con una ciega Yo no me lo digo, ¿y cómo sería eso? Mi amor ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde lo dejaste? No mi amor, búsquelo usted No mi amor, búsquelo usted Mi amor, no lo veo No, yo tampoco ¿Dónde está el bebé? No mi amor, entonces esperemos a que llore ¿Qué hacemos pues? No, mejor dicho es que Yo casado con una ciega Nos llegaría muy, muy económica la energía, ¿verdad? Se imagina, todo oscuro es en mi casa No, pero la vida es hermosa Yo no creo en el amor a primera vista Eso sí le digo pues Nunca he creído en eso Nunca he creído en eso La verdad Es que me da tanta risa porque No, es que es verdad La vida de ciego es bien interesante por eso No tomo trato porque siempre soy el conductor elegido Dice, dice, por ahí Dice, dice, por ahí Y yo casado con una ciega Sería una cosa muy irresponsable Sería un acto de irresponsabilidad Por dicho, ninguno de los dos veríamos por la familia ¿Se imagina eso? Ninguno de los dos veríamos por la familia Yo tuve la oportunidad de De sacar este disco de Jesús, tú eres mi luz Tuve la oportunidad de cantar la primera vez para el público Canciones de este disco Con Tony Meléndez Tony Meléndez es un señor que no tiene brazos Y toca la guitarra con los pies Ya muchos lo deben conocer Y entonces cuando yo lo conocí Apenas lo vi, le di la mano Y le digo Tony, ¿cómo andas? Y dice, ¿cómo ves? Y se da un montón de cosas De verdad Yo quiero cantar una canción bien especial Pero antes quiero saludar a mi amigo Felipe ¿Qué digo? ¿Es que se llama? Sí, doña Martín Me corrige el nombre Sí, el amigo que conocimos acá Felipe Lara Felipe Lara Ah, Felipe Lara, exactamente No recuerdo bien su rostro, pero sí No, mentira No, sí lo recuerdo muy bien A mi amigo Felipe, de verdad Qué gusto De verdad algún día sería volverlo a saludar también Un abrazo bien, bien grande Felipe Lara Que se lo hagan llegar hasta allá Y algún día también iremos A saludarlo, ¿por qué no? Hay una canción muy especial Que me gusta cantarla Yo sé que Es una canción que es una plancherita Pero me encanta porque habla de Olvidarnos de tantos problemas en la vida Y vivir el presente Vivir el día a día Como si fuera el último Y que lo único que encuentre en esta vida Es el amor El amor de Cristo Que todos lo puedan Esa canción viene escuchada Para lo que ya acabe Esta canción viene escuchada Fábria Fábria Su puerta Que en el costal Este Para ¡Vale más un tronco de los sueños que tu sueño! ¡Vale mucho como a ti! ¡Y soy muy feliz contigo! ¡Vale mucho más tranquilo con el corazón que digo! ¡Olvidemos el pasado! ¡Y vivamos el presente! ¡La verdad es señal! ¡Y te amo! ¡Para siempre olvidemos el pasado! ¡Y lo que diga la gente! ¡Vale mucho más tranquilo! ¡Vale mucho! ¡Vale mucho más tranquilo! ¡Eres mío! ¡Gracias! 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 Hay tantas canciones tan hermosas que me traen tantos recuerdos. Quisiera cantarlas todas, de verdad. Qué bueno algún día también, pues, poder regresar y las canto. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a mirar entonces si... ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? ¡Gracias! 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 ¡Ay, Dios mío! Estoy viendo como borroso ya. Me empañaron los lentes. ¿Estabas limpio? ¡Claro! Bueno, va a cantar la canción. Para todos aquí, una canción muy especial. Una canción que nos trae recuerdos mexicanos. Yo soy colombiano, pero me encanta la cultura mexicana. Porque me encanta el chile bien picoso. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Un abrazo donde nacieron. Como han dicho, me acuerdo porque tengo una... ¡Ven! ¡Ay, ay, ay! Una canción que nos recuerda toda esa gente que se viene por el hueco que nos hace. Está aquí, tal vez, pero con la ayuda del Señor todo se va a arreglar. Para toda esa gente maravillosa que está aquí trabajando y luchando por esos sueños que dejó su tierra. ¡Vamos a cantar esta canción! ¡Vamos a cantar esta canción! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Gracias! 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 Me pidieron una canción también, vamos a hacer placer con mucho cariño. Esa canción bien especial para los seres que ya no están en este mundo, pero están con Jesús. ¡Gracias! 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 Tú eres la tristeza de mis ojos que lloran en silencio de tu adiós. Te miro en espejo y cuente voz, el tiempo que he sufrido por ti. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en la bien. Dice, como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable. Amor eterno e inolvidable. Para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable. 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 Nosotros siempre le pedimos a nuestro Señor muchas cosas, le pedimos dinero, salud, empleo, novia, novio, tantas cosas que le pedimos nosotros y eso está bien de verdad, pues porque necesitamos el apoyo de Él, necesitamos muchas cosas, pero olvidamos algo muy importante y es pedir sabiduría, porque si pedimos sabiduría, tomaríamos el camino correcto, las mejores decisiones de nuestras vidas, si pedimos esa sabiduría que viene de nuestro Padre Dios, entonces siempre teniendo a Dios en nuestro corazón, pero también en nuestra acción, porque de nada nos sirve solamente decir de boca, pero hay que tenerlo en nuestro corazón y también en nuestra acción, aplicando en nuestra vida todas esas enseñanzas que nos dio Jesús, la humildad, la compasión, la justicia, el amor, la fe, la misericordia, la caridad, tantas cosas que nos dejó cuando vino aquí a la tierra y que nos sigue dejando, porque Él nos habla a través de las personas, nos habla a través de la naturaleza, nos habla a través de tantas cosas que por andar tan distraídos no nos damos ni cuenta, por andar deprimidos, por andar aburridos, por andar distraídos, la vida es muy simple, es muy sencilla, si cada uno de nosotros nos miramos en nuestro corazón, porque siempre decimos, es que este mundo como está, por eso es que este país es tan como está, pero ya miraste tu corazón, como está, porque todo empieza por casa, la evolución en nuestra vida empieza desde nuestro propio corazón, y simplemente cumpliendo algo tan sencillo que nos enseñó Dios, que fue los 10 mandamientos, cumpliendo solamente eso, este mundo se arreglaría en muchas cosas, entonces, mucho ánimo, ayudemos a nuestros hermanos que están en desgracia, pero hagámoslo de corazón, no esperando gratitud eterna, no esperando que simplemente yo lo ayude y este después me va a dar, no, simplemente ayudemos de corazón, si vamos a hacer un favor, hagámoslo de corazón y no esperemos que nos lo agradezcan toda la vida, porque eso es lo que siempre esperamos, gratitud, entonces, por eso es que nos decepcionamos, pero simplemente hagamos esos favores de corazón, ayudemos a esos hermanos que están en desgracia también. Bueno, vamos terminando. Esta noche vamos a cantar una canción bien especial del disco Jesús, tú eres mi luz, me encanta, me encanta esta canción, porque es una canción que compuso Juan Gabriel, y es una canción que le compuso, porque en un pueblo, por allá en Michoacán, creo que fue, había un ciego que le gustaba mucho a una muchacha, pero no era ciega, no era ciega, no me preocupes, no le gustaba mucho a una muchacha y esa canción, la letra es muy bonita, apriete la letra porque me encanta, porque simplemente lo que él le dice a ella es que yo simplemente te daré mi vida entera, simplemente no importa que lo veamos con los ojos físicos, simplemente hay que saber mirar con los ojos del alma, porque los ojos del alma no discriminan, los ojos del alma simplemente aceptan las personas como son, entonces esta canción me gusta mucho porque apenas la escuché, porque Juan Gabriel quise grabarla, quise grabarla porque me identifico mucho cuando me gusta a alguien y me da miedo decírselo, porque bueno, será que se aceptará un discapacitado en su vida, pero nos debemos dejar de todos esos prejuicios y mirar con los ojos del alma, esta canción se llama Amor del Algo. 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 Justamente lo que yo deseo, amor del alma, que no importa si jamás es de mi arte, si es más fácil esperar que tú me quieras. Que yo sin verte te daré, mi vida te daré, que yo sin verte te daré, mi vida te daré. Amor del alma, amor del alma, amor del alma. 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 nos abandonan a nosotros esa canción tan especial que nos dice que la vida no es fácil que la vida tiene un montón de dificultades pero que la única salida de nosotros es Jesucristo en los caminos de la vida los caminos de la vida no son como yo pensaba como vos imaginaba no son como yo creía los caminos de la vida son muy difíciles de hablarlos difíciles de caminarlos que suplices la salida no pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito y creía que las cosas eran fáciles como ayer que mi madrecita buena se esperaba por darme todo lo que necesitaba y hoy me doy cuenta que tan así no es porque mi viejita ya está cansada de trabajar para ver ganarlo a mí y ahora confuso me toca a dudarla y por mi vieja lucha ya está en mí o hay la lucha ya está que me muera y por el grado me quiero morir tampoco que se me muera mi vieja pero que va siempre si no es así los caminos de la vida no son como yo pensaba como vos imaginaba no son como yo creía los caminos de la vida son muy difíciles de hablarlos difíciles de caminarlos para mí ¡Viva arriba arriba! ¡Viva, viva, viva! ¡Esa y eso! ¡Va! 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 ¡Qué bonito! ¡Está volvido, está volvido, está volvido, está volvido! ¡Esa y eso! ¡Gracias! 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 Esta canción para que cerremos los ojos y para que empecemos a sentir Que aquí también con nosotros está Mavita María acompañándonos, que intercede por nosotros y que siempre nos protege. Vamos a cantar esta canción para ella, porque de verdad, para pedirle que siempre esté al lado de nosotros cuidándonos, cuidándonos con su mano. Amén. 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 solamente creo que traje un CD la vez pasada, creo que solamente un CD, ahí están los otros tres CD rancheros, dos o tres, no recuerdo si están, pero si están los CD rancheros míos para que ustedes quieran comprar el CD, 10 dólares cada uno, y cualquier cosa, si ya lo tienen, pues se lo pueden regalar a alguien, también está el CD de Jesús, tú eres mi luz, porque recuerden pues que con esto es para seguir sosteniendo el ministerio, para seguir vacunizando, llevando el mensaje, de que las cosas se pueden hacer en la vida, porque si yo pude, siento ciego, porque no va a poder usted que ve, lo tiene todo, entonces, la verdad, muchísimas gracias, un abrazo para todos ustedes, y hasta luego, mis cuartos, ahí nos vemos. Gracias. 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 Gracias Señor, gracias por volverme a levantar, gracias Señor, te doy gracias, espero al fin poderte contestar. Gracias Señor, gracias. Gracias Señor, gracias. Gracias, gracias por volverme a levantar, gracias Señor, te doy gracias, espero al fin poderte contestar. Gracias Señor, te doy gracias. Gracias Señor, te doy gracias, espero al fin poderte contestar. Gracias Señor, gracias. 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 Gracias.